Música Estamos aquí en el legume sagrado Acción, estamos en la laguna sagrada de los Chichas Guatavita la del Dorado Hemos logrado llegar hasta acá Chévere Guatavita la del Dorado Hemos logrado llegar hasta acá Los conocimientos de cómo ¿Se está entendiendo el sonido? Sí Bien De pronto Rodolfo, si nos quisieras contar Crece sin agua Corte Corte No sé No sé Heimbaus film corte corte pero bueno, ya estaba en descansador